Bueno y cambiamos de tema, lo decíamos recién en uno de nuestros títulos, y también ha sido siempre como el eje de una de las polémicas más grandes con respecto al tema de los planes sociales, ¿no? Esto de generar el trabajo genuino, que la gente no dependa de un plan, sino de un trabajo que obviamente lo haga sentir parte de una sociedad, ¿no? Obviamente pueda también ser productivo y demás, ¿no? Lo que siempre se habla en este caso. Bueno, ¿el presidente va por esa vía, Pablo? Exacto, hoy se publicó el decreto reglamentario del presidente de la Nación, que da forma, da letra chica, instrumenta lo que en su momento fue este cambio, dejar o frenar, frizar, cerrar ese padrón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que no ingrese más nadie, y que ahora se vuelque ese padrón, esa gente, hacia cada vez mayor trabajo genuino, que sean incorporados por empresas que también están inscriptas en distintos programas del Estado, y que a su vez los nuevos necesitados de una ayuda del Estado se vinculen al que en su momento llamaron programa Puente al Empleo. En este padrón o en este programa se sumaban distintas unidades ejecutoras, se sumaban empresas con la idea de ir tomando, captando esa capacidad de trabajo que no encontraba soluciones y tenía que ser, bueno, por una cuestión de emergencia asistida por el Estado, que a partir de ahora capten esa cantidad de recursos del Estado. O sea, Pablo, que lo que vimos hoy y lo que estamos hablando es efectivizar una idea que tiene el gobierno de que se venga una ley para frenar las altas. Nadie se suma más a un plan Potenciar Trabajo, por ejemplo. Exactamente. ¿Eso se va a terminar? ¿Se mantienen los que hay? Se mantienen los que hay y progresivamente se van a ir incorporando a estos trabajos en un espacio o en un programa que es muy ambicioso en el sentido de que no solamente intentan llevar a quienes hoy son beneficiarios de programas o de subsidios por parte del Estado a cambio de algún tipo de contraprestación hacia el propio Estado o hacia alguna organización de la sociedad civil o movimientos sociales, bueno, progresivamente vayan siendo incorporados a un empleo de relación de dependencia que le garantice seguridad social, aportes y demás. Pero que también tiene presente la idea de capacitar, formar a la gente en lo que son oficios necesarios por el mercado de manera tal de que tengan continuidad a partir de allí. Ahora, hay que decir que en este sentido, en lo que se vino haciendo hasta acá con los planes sociales, por lo menos en el último tramo, tuvieron mucha centralidad los movimientos sociales y políticos, como por ejemplo el movimiento Evita, que acá concentra en Mendoza, digo, miles de esos planes para después distribuirlos. ¿Esto qué significa para ellos? ¿Les van a dar otras cosas? ¿Les van a bajar otros fondos? ¿Se corren del eje de la articulación? ¿Qué pasaría ahí? No se corren, son parte de este nuevo programa y van a ser parte posiblemente del destino de estos nuevos fondos. Aquellos que no van a ser incorporados a nuevos beneficiarios, que es ese padrón que se cierra, va a seguir asistiendo, pero en esta ocasión ya no tanto con dinero directo a los beneficiarios, sino más bien con herramientas y capital de trabajo. O sea, dar instrumentos para que esa formación y esa labor de contraprestación se haga efectiva, ya sea a través de las organizaciones o a través de la economía popular. Mucha gente que realiza su propio autosustento, que busca estrategias de supervivencia y la idea es ir dándoles cada vez mayor capacidad para realizarlas. Bueno, en los aspectos finos es seguramente un poco más complejo, se tendrá que ver cómo va madurando y funcionando a lo largo del camino. Es un desafío muy grande, hay más de un millón de personas en esta gran cantidad de ayuda que hace el Estado, pero hoy se fueron conociendo más detalles de aquello que había quedado un poco allí al margen y que es muy necesario en tiempos en que hay una gran porción de los habitantes de la Argentina debajo de la línea de pobreza y necesitando una relación distinta con la supervivencia. Bueno, hoy fue la propia ministra de Trabajo, Kelly Olmos, la que dio algunos detalles, sobre todo dejando de lado algunos prejuicios que había sobre este nuevo programa. Y es que en realidad era un programa que venía a hacer un ajuste a los fondos sociales. Esto va a depender más bien del Ministerio de Trabajo y del Desarrollo Social de la Nación y hoy una de sus titulares dejó en claro que es una transferencia a otro tipo de funcionamiento del programa y no un ajuste, no es que vayan a quitarle fondos. Trabajando ya hace varios días, es parte de un proceso que lo que impulsa es ir transformando en lo que son hasta la actualidad asistencias desde el punto de vista social en la posibilidad de que sean formas de trabajo que vayan adquiriendo cada vez más y más derechos. Esa es la idea. Entonces, se crea un Consejo Social de la Economía Popular para que el proceso institucional de trabajo sea continuo con representación de las organizaciones sociales y en las que vamos a estar en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo. Pero además se generan instrumentos concretos, como por ejemplo una directiva al sistema, digamos, para reformular el sistema de contrataciones de manera de que tengan una preferencia de hasta el 5% en las licitaciones aquellas empresas que absorban, por ejemplo, un 5% de personal a través del portal empleo.